La verdad que estamos muy contentos de recibirlo, lo veníamos hablando durante todo el año para buscar una fecha para poder hacerlo y bueno, en el marco del proyecto de deporte que inició el Intendente Luis Anderotti, hoy estamos en una etapa que ya empezamos a trabajar con equipos este que está hoy acá es el equipo máster del municipio, son más de 60 adultos que ya están preparándose para el año que viene estar federados y bueno, los chicos que nadaron en la primera clínica son chicos de cada equipo, de cada polideportivo, quiere decir que el proyecto ha crecido y no quiere decir que con eso que vamos a seguir trabajando lo que tiene que ver con la contención y la inclusión social la prioridad van a seguir siendo la mayor cantidad de vecinos de San Fernando, pero al tener la posibilidad de tener el Poli 3 en el cual podemos, sin modificar las demás actividades, seguir trabajando con equipos, así que van a trabajar cada uno en su polideportivo y entrenar en la parte de equipos, los que son seleccionados en el polideportivo número 3 Estacó la calidad de la infraestructura Sí, sí, estuvimos recorriendo desde temprano, le contamos como se inició todo este proyecto hace 5 años y bueno, está muy contento, por eso la idea fue traerlo, que él nos explique y aparte es una persona muy pedagógica que tiene que hablar muy bien de la educación, el deporte y me inculca buenos valores a los chicos y eso es lo que nosotros queremos para nuestra sociedad y por eso seguimos invirtiendo y en el fin de año vamos a inaugurar el polideportivo número 7 y ya tendrá construcción el polideportivo número 8 y el lunes acabamos de presentar el polideportivo número 9 en Presidente Perón a todos los vecinos y estamos muy contentos